El Chiva, Alejandro El Chiva ¿El Chiva? ¿Por qué El Chiva? Rojiblanco de nacimiento ¿Cómo? Uh, jule, ahí va a haber bronca entonces Mira, mira Uh, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues andan con todo la neta, no puedo decir nada Ahí vamos, ahí vamos Estos dos últimos juegos valió madre, ahí anda valiendo madre, ahí el piojo se le está tambaleando Pero ahí va, ahí va, va a agarrar rumbo Así le pasa el piojo y luego agarra rumbo Ustedes no tienen morros tomando Smirnav dos días antes del juego. ¿Qué onda con eso, eh? ¿Cómo ves eso? Es que ahí es cuando te das cuenta y dices, pues no, es el técnico ¿No? Simón Ahorita hablamos de eso nomás vamos a hacer un intro ¿Sabes qué? Esto lo vamos a dejar adentro Vamos a introducir al gran Santiago a Antón, porque estamos ya empezando y de buenas, porque ya vimos que pues estamos en en dos distintas partes mentalmente futbolísticas, porque pues aquí somos rojiblancos le vamos a las chivas y pues a mi querido Santi ¿Tú también eres chiva? Yo también, y fíjate yo tuve la oportunidad de también ser cholo, pero decidí yo no puedo cambiar de las chivitas la verdad Fíjate que yo igual bueno, no es que haya tenido la oportunidad pero pues yo soy de aquí de Tijuana yo este, pues toda mi vida o sea, aunque nací allá en San Diego pero toda mi vida yo crecí aquí en Tijuana he vivido aquí en Tijuana toda mi vida entonces soy de Tijuana pero ya llegó el fútbol muy tarde acá, o sea ya no la verdad fue muy difícil toda mi vida yéndole a la América y deja tú explicándole a mucha gente aquí en Tijuana qué era el América en aquel entonces toda mi vida porque aquí era eran los Lakers los padres los Chargers y se acabó o sea, era incluso en las escuelas yo jugaba básquetbol ahora ya se juega fútbol entonces por eso nunca nunca pude hacerme el cambio a los Xolos que claro que me encanta que ganen y todo y me gustan y todo pero cuando jugaba contra la América pues sí papá es papá no, pues sí ahí es igual porque o sea se da o sea les alentas lo que quieras aquí es Tijuana queremos a Tijuana somos de la misma región pero al igual cuando es contra las Chivas o sea, no se puede la verdad ahí ya ni un empate ni puedo decir que sabes qué ojalá una no, vamos a ganarles a los Xolos yo digo que dependen las personas porque hay gente que sí que sí ponte como yo sí me enamoré de las Chivas desde niño y cuando empezaron los Xolos en Tijuana yo dije no, yo no lo voy a cambiar me gustaban los Xolos pero dije no, empecé a ver toda la gente que empezó con el bandwagon y todo eso dije no, yo me voy a quedar con las Chivas mi hermano sí se cambió a Cholos sí, su Cholo es parte de la masacre órale no, esto sí se hizo no, y ya tiene ya tiene su Choloscuinkle tatuado y todo al hermoso ahí sí, sí el hermoso Choloscuinkle sí, sí, sí y pues ahí está una pregunta interesante o sea ahí es el caso que pues ya eres americanista ya de por vida llega un equipo aquí muy tarde aquí en los los miles términos casi casi ya ni me acuerdo esto es muy viejo aquí que cuando llegan los Xolos sí pues llegaron o sea desde el ascenso y así por ahí del 2007 sí sí fíjate yo me acuerdo jugando contra las porque pues ahí estuvimos en pláticas de estar en las fuerzas básicas de los Xolos y todo cuando estuvimos jugando amistosos contra los Halcones de Tijuana en el Romero Manso allá arriba allá arriba sí o sea ahí cuando estaba empezando pero aquí está aquí en San Diego estamos hablando de un San Diego loyo que es la diferencia ahí que pues ya eres súper loco todo ya eres miembro de los locos y todo ahí que es la diferencia de que pues si pudiste o sea te diste permiso a adoptar a un equipo aquí en Estados Unidos que pues no me imagino que hayas tenido uno antes no es que ahí está ahí creo que ahí lo acabas de decir tú nunca digo la MLS tiene apenas este año era el año 25 25 años entonces tampoco nunca fue muy no tenía un equipo realmente como como es el América vaya o sea no tenía una pasión por algún equipo lo más cercano era el Galaxy no que jugó Jorge Campos no este me acuerdo cuando llegó Beckham que a mí Beckham era ídolo entonces cuando llega acá fue como wow no puede ser o sea si me entiendes o sea fue como nunca tuve la oportunidad de irlo a ver pero pero siempre fui yo del Galaxy no o sea digamos siempre dije que era del Galaxy o siempre me gustó el Galaxy pero nunca como lo que es el América no entonces salen los Loyal yo siempre he querido un fútbol aquí en San Diego creo que es algo que le urge le falta a la ciudad y aparte sé como es la forma como organizan en Estados Unidos los eventos la MLS la NFL las ligas la NBA o sea como la forma en que como organizan todo todo lo que te dan más allá de 90 minutos de fútbol o sea el antes ahí que estás todo el día ahí echando ahí el jugando ahí con la familia exacto y en el y en el estadio también la calidad de los estadios que son el espectáculo que si pasan los aviones de la militar o sea es todo un show es todo un gran show o sea realmente saben cómo hacerlo y acá en México digo los xolos como que le echan ganas no pero pero hay hay otros he ido al estadio azteca por ejemplo y en el azteca pues no 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 fuera de que vuele esta celeste que es el águila de la América que sale bueno fue muy famosa ahí en Animal Planet hace años pero ya sabes no la celeste este fuera de eso no te ofrece nada o sea no 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 hay algo que digas puta que que buena experiencia tuve en el estadio y luego para que te regalen un pinche 0-0 no no pues no y pues eso tiene mucha razón porque al igual ni carrera de botargas ni nada no no he ido a un juego de los xolos al estadio fíjate desde que jugaron contra Morelia pero la segunda división fue un juegazo me encantó pero no he ido muy recientemente ahorita veo videos y parece antro pero es algo diferente o sea se ve que le ponen están tratando de hacer algo más para la experiencia y pues ahí está como tu compañero en los xolos lives de Rudo que él va y hace que ok que es o sea antes del juego hace su carnita asada se pone sus chelas o sea se convive y pues hablamos con él poquito y pues cuando empezó a veces se le quedaban casi casi viendo que este compa qué o sea qué estás haciendo pero ya lento pero contento y ahí ha hecho su propio o sea su estampa casi casi claro sí exactamente oye les quería decir desde antes este si quieren en inglés también podemos hacerlo así en los dos idiomas eh no 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 hay bronca no como ustedes se sientan mejor está bien está bien tenemos que practicar nuestro español es que yo igual mi inglés yo igual mi inglés pues ahí pues ahí estamos podemos pochear pochamos sí pochamos de tijuas es la zona es la región bandwagon dije hace rato el bandwagon oye cómo empezó todo lo de los cholos pre-games y los afters en Instagram es algo que haces con Rudo es parte también con los cholos o es algo que están haciendo ustedes de su parte no es algo súper independiente este pues nada yo creo que fue por todo esto de la pandemia del virus y todo empezamos a hacer lives él empezó primero a hacer lives con jugadores y con gente cercana al club y este y de ahí empezó incluso lo empezó a hacer desde antes de que fuera el virus luego se viene el virus y pues pocos todo el mundo se pone a hacer lives y entonces ahí ahí empezó bueno empecé yo a hacer los lives y luego como que pues ya todo el mundo hace lives y eso y está padre y todo pero como que no sé como que con esa onda de no poder ir al estadio o sea no tener nada más que verlo en la tele pues dije a ver con toda esta nueva tecnología todo el mundo usando esto no necesitas es un canal de televisión ya o sea digo obviamente si te da una un un este exposure un 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 como se dice una plataforma es una plataforma que te da mucho ruido no te crean obviamente porque es un canal pero por aquí también puedes tú este expresarte no o sea sacar tú tu opinión lo que piensas y la madre y pues así ver que a ver tratar de que la gente se vaya viniendo entonces como que todo esto de que la gente se pueda unir no a live y la madre y estar ahí todos como que siento que no sé me gustó no porque era así como no sé yo cuando estudiaba la carrera no que que era pues no sé te ibas al pre no o sea antes del antro te ibas a echar tus 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 tragos ahí a casa de alguien o o a un bar no algún lugar así como de pre y luego al antro y luego después el after pues es pues es el after no a ver a ver que ahora sí que muchas veces te platica lo que pasó en el antro no o que pasó en el antro o o bueno que sé yo no más cosas pasan en los pre pero pero entonces esa era la idea o sea que era como que hacer algo y te digo con esto de los instagram lives pues la gente puede estar ahí si me entiendo entonces es como si la gente pudiera estarte viendo en la televisión o en un no sé o sea te puede estar viendo en vivo entonces como que eso fue hablamos el rubio y dijimos pues hay que hacer esto ya desde antes teníamos la idea de que en los juegos hacer enlaces yo estando en el estadio y él estando allá en cochela y hacer enlace y digamos hacer esto pero yo desde el estadio ya esa era la idea ¿no? pero pues cuando ya no bueno no me dan chance de ir al estadio o sea a nadie ¿no? de prensa solamente va una reportera de Fox porque Fox tiene los derechos pero no dejan a nadie más ¿no? más que la gente que trabaja ahí entonces pues lo tuve que hacer desde aquí desde mi casa entonces desde su casa entonces ya por eso pues así se dio la idea ¿no? y así salió y está está chingona cada vez cada vez se va juntando más gente y y y y se han metido jugadores ¿no? o sea en after se ha metido este ¿quién se llegó a meter? este el killer por ejemplo se llegó a meter se llegó a meter el gacelo el toro este no sé si se me olvide uno más pero en en el pre se han metido riascos la culebra que aquí en Tijuana es toda una leyenda ¿no? entonces está chingona esa forma de interactuar con con la gente y y y saber ¿no? en el pre la expectativa y en el after ya pues ver lo que pasó y eso y pues mentadas de madre o lo que sea ¿no? o sea lo que quiera la gente ahí ir a escribir a decir o a preguntar o cualquier tema que quiera para eso es y es una dinámica o sea que nos a nosotros también nos encanta o sea que ahora cada quien como dices es tener un canal de televisión aquí está nuestro nuestro canal nuestro estudio casi casi pero esa dinámica de poder interactuar como dices con los fans o con cualquier persona o sea es algo que es muy bonito que pues se puede puedes conectar con alguien que pues wow o sea esa persona este jugador está aquí viendo el mismo like que yo o sea y eso es algo bonito o sea se aprende uno que pues a veces que tuiteas algo y te da like o sea órale y pues poder estar en ese en ese mismo espacio aunque sea virtual pues es lo que tenemos ahorita la verdad porque en persona de plano no hay nada te da la chance de ser lo que ves como cuando ves fútbol picante o algo ¿no? ándale pero y tienes tu opinión y no tienes nadie que te escuche y esto ya te da la plataforma de decir sabes que yo puedo hacer lo mismo que está haciendo José Ramón Fernández él tiene esa opinión y yo tengo esta opinión y yo creo que estoy más correcto que él y ya por eso esto te da la plataforma de que la gente te escuche claro exacto o sea de dar tu tu opinión como tú bien lo dices el buen chiva me cuesta decirlo pero pero sí o sea te da tu te da tu tu canal ¿no? tu medio para poder expresarte y poder decir lo que sientes y pues hoy en día ya las redes sociales es ya no sé si decir es el futuro o es el presente mira como decían antes no yo digo la conexión que te da con gente o sea yo he visto que has tenido alzague has hablado en un live y a poder hacer eso ya como bien rápido en un instagram live y antes antes que no se podía tenías que hacer que no sé cómo se podía haber hecho antes sí no antes para hacer una entrevista con o sea pues a lo mejor si le veías la forma de contactarlo ¿no? o algo y si te la quería dar y así digo me imagino que también es algo parecido pero si es más bueno entonces nos vemos en tal lugar es más jale aquí es pícale un botón y se acabó listo sí estamos a gusto en la cama con los airpods bien casual y pues también o sea bajan la no sé la la pero pues exactamente o sea estás más relajado a veces puedes preguntar cosas que normalmente no puedes preguntar si estás trabajando por una televisora y hablando de eso o sea has tenido también experiencia en en mainstream media que sé exacto ¿cuál es la diferencia? ¿qué te gusta? ¿qué es lo que te gusta? o sea ahorita yo estoy empezando ahorita una carrera otra vez en en comunicaciones aquí en San Diego State y pues para hacer algo algo de esto porque pues la verdad empezamos este proyecto y nos está saliendo más o menos bien y pues está divertido y y es algo que pues siempre me ha apasionado o sea ¿qué nos podrías aconsejar? o ¿qué es lo bonito de este proceso? ¿de esto? pero ¿qué tenga que ver con la televisión? o sí sí de todo porque pues tienes una posición que puedes ver de los dos lados y es algo muy muy raro también pues mira en cuanto a televisión era fue un canal en local aquí que era TV Azteca local no no era el TV Azteca donde sale el Zague o el Martinoli o sea sí era obviamente pero era el local ¿no? era el de aquí de Tijuana y pues era 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 cubrir cosas de de Xolos a eso en eso estaba yo en Xolos ¿no? y iba a cubrir los juegos de Xolos y eso pero ya como que había muy como que TV Azteca se enfoca más en novelas y se enfoca más en o bueno por lo menos en los últimos años ¿no? a lo mejor antes sí sí le echaban más ganas al deporte ¿no? antes me refiero a en aquella época de los protagonistas los protagonistas exacto ahí sí con José Ramón y compañía pero ahorita ya como que no sé o sea como que ya la idea de TV Azteca ha sido irse deshaciendo de equipos de fútbol este como que ya no meterse mucho en eso no sé si no les deja mucho no sé si no sé ahí la verdad temas ahí que tengan pero pero te digo no no les no les gustaba mucho enfocarse en el fútbol entonces por ejemplo había un programa que salía los jueves los jueves podía salir a veces a las nueve a veces a las nueve y media a veces a las diez a veces a las once y media a veces a las once o sea como que dependiendo ahí de la película que ponían o sea como que le dan más importancia a ese tipo de cosas entonces salía aquí en el canal local y eran duraba media hora pero media hora con comerciales o sea vendido entonces era eran como 15 minutillos nada más y ahí lo conducía Edgar Acevedo que es el el de aquí de Azteca el de deportes de Azteca él lo conducía y yo ahí daba una una tenía una sección que se llamaba sello Antón en donde daba como un previo de del partido de los xolos entonces digamos que te analizaba era como un mini documental lo quería hacer duraba como 4 o 5 minutos y era como un previo del partido de los xolos cómo venía el rival cómo venían los xolos qué jugadores nuevos llegaron con el rival con xolos para que yo lo que quería es que la gente a la hora de ver el juego supiera exactamente qué onda era como el trailer digamos un buen trailer para que puta yo quiero ver esa película yo quiero ver ese juego entonces ya que se sentara a verlo ya entendiera todo que se haya pasado una bronca también ponía ahí la bronca lo que se dijo pasaba poquitos pedacitos ahí de las conferencias de prensa o sea si hubo algo si había ahí polémica lo que sea o sea si hubo polémica años antes también lo metía o sea trataba de hacer todo que la gente supiera todo lo que ha pasado entre esos dos equipos y entonces duraba como unos cinco o seis siete minutos más o menos lo que duraba y este a veces me hacían cortármelo porque por los tiempos me decían no no te vas a agarrar todo el programa cabrón de sello Antón tenía que así casi cortamos el programa un programa si quieres ahí estamos entonces lo tenía que cortar a veces a tres a veces me dijeron tiene que ser tres porque a veces sí me alargaba hasta seis entonces pues ya como que ya no lo iba haciendo tan tan intenso ya más datos pum pum o sea antes le ponía música y un intro y dejaba que pasara la música así entonces todo un show ahí cuenta Christopher Nolan me sentía pero entonces ya cada vez fue más rápido así y después cuando cambian los estuve cuatro años ahí en Azteca del 2014 al 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 18 finales del 18 cuando cambian los derechos cuando venden los derechos a Fox ahí sí ya fue de que ya ya ni ya ni me mandaban este camarógrafo ya 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 me acuerdo que esa última media temporada había un aguitadillo nomás iba de mono ya sabes o sea hacer nada pues nomás iba ahí al juego así y no no había nada porque pues no traía cámara entonces eso estaba bien estresado o sea el celular tan fácil pero pues como que no lo hacían en ese entonces si hubiera empezado en aquel entonces del 2014 hacer porque lo que hago ahorita o lo que hacía cuando podíamos ir a bueno deja por peor partes venden los derechos no venden los derechos ya no mandan a nadie me dicen que ya no van a mandar a nadie entonces yo digo no pues aquí ya no tengo nada que hacer entonces me salgo a Azteca y y ya o sea como que ese estuvo un torneo que no estuve digamos activo o sea no estaba en ningún lugar no iba al juego o sea estuvo un semestre así como que no activo hasta que después terminando ese torneo este yo no conocía al rudo le escribo al rudo así no más de la nada le digo le voy a escribir a ver si le voy a proponer hacer lo mismo que hacía yo en Azteca pero pero hacerlo para él para su página ¿no? porque pues es digamos es la cuenta de Xolos pues yo creo de aficionado más grande que hay en Xolos entonces es como una plataforma más grande ¿no? donde más gente hay entonces dije a lo mejor él a lo mejor va a querer ¿no? vamos a ver si le late la idea y yo sabía que no vivía aquí en Tijuana entonces le escribí me contestó él andaba aquí en Tijuana cuando le escribí me contestó todo no sé qué muy bien todo nomás que ya iba de regreso a Coachella es como que llegando a Coachella ya me marcó hablamos y le dije ¿no? le propuse oye ¿qué te parece si hago esto y esto? y de esa forma yo pues sigo sigo activo ¿no? o sea sigo yendo al estadio y todo entonces le gustó mucho este hablé con su esposa también con la ruda y también le gustó mucho saludos a los dos a los ruditos saludos a toda la familia de los rudos y este y hablé con ellos todo muy bien y así empezamos o sea allá a donde yo iba este trataba ahí de sacar algo para los rudos ¿no? para la cuenta de los rudos me acuerdo el primer fin de semana que empezamos a hablar fui a un juego de Xolos contra contra el Galaxy de la copa esa no me acuerdo ni cómo se llamaba ya la copia una copia que hicieron que nomás duró un año nomás duró esa vez entonces este en esa copa me acuerdo que fuimos a me invitaron ¿no? más que nada al juego no iba yo o sea no iba yo como prensa iba nada más como aficionado pero pues dije pues puedo grabar y cosas y así y se las mandó el rudo ¿no? entonces fui y estando ahí este por unas o por otras un amigo es amigo conocido de Alex Morgan ¿no? y por unas o por otras terminamos para el segundo tiempo en el palco de Alex Morgan ¡Wow! ¡Cállate! estábamos estábamos o sea jugando la cool ¿no? o sea tenías que jugar la cool tampoco tan acá pero estuvo estuvo bueno y me acuerdo que ahí al final se acabó el juego y unos amigos como que nos tomaron fotos nos tomamos fotos ¿no? con Alex y está casada con un amigo conocido aquí en Tijuana entonces un amigo es como que hay conocidos aquí entonces por ahí fue y me acuerdo que esa vez no sé ya como que trae el celular y le dije pues un shout out al rudo ¿no? entonces como que lo agarré le puse play y Alex just a shout out con los rudos tú los rudos así ah cool ya jaja y salió pura y se lo mandé y le gustó y así ese fue el primer video que le mandé al rudo o sea así empezamos empezando Alex Morgan ahí te va sí no es una crack la verdad de los mejores jugadores o jugadores ¿no? se dice pero sí así empezamos y ya después empezó el torneo y pues empezó a hacer lo mismo que hacía con Azteca pero para el rudo entonces le mandaba todos los videos a él pero sí creo que o bueno por lo menos me gusta más esta herramienta que la televisión todavía a lo mejor no tengo tan no tengo un este una comunidad ¿no? grande o como me gustaría tener pero pues es que esa es la cosa de esto ¿no? tienes que chingarle y chingarle y chingarle y pues hasta que te pegue y ser constante ¿no? y pues si puedes subir un post o algo al día hacerlo y ir haciendo eso porque tienes que darle un porqué a la gente de porqué te va a seguir ¿no? o sea muchas veces pareciera que el que te sigan pues no sé fuera un dineral ¿no? para que te sigan pero 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 no o sea pero les tienes que dar un porqué una razón para que te sigan entonces ahí está la cosa y creo que está se me hace más curada aquí porque eres más libre de hacer lo que quieras sí o sea puedes decirlo que valga la pegada ya sabes qué o sea no sé ya sabes qué pero pues ¿qué es lo que? no por lo chingón es que también ya sabes la gente que está siendo rudo ya sabes que va a ser gente que le va a los cholos que en comparación con Azteca es gente que nomás está cambiando el canal y nomás están ahí exactamente yo según yo tengo he tenido más o más ojos ven lo que hago o sea con el rudo que cuando estaba en el programilla Azteca en el Cholos por Azteca o sea muchísimo más o sea porque como dices o sea pues sí hay mucha gente y ya no ve ni la televisión ¿no? y luego canal local y así entonces pues le estás cambiando o sea le estás cambiando y como tampoco era un horario fijo pues tú como como televidente pues no sabes cuándo va a salir o no o a lo mejor lo estás esperando el programa a las 9 y no sale y no sale y son las 10 y no sale y salió hasta las 10 y media o sea ese tipo de cosas sí en televisión local sobre todo como que no les importaba pero sí aquí aquí lo pueden ver cuando quieran o sea en la mañana en la tarde en la noche este en cualquier momento del día o sea lo pueden ver en cuantas veces quieran y cuantas veces quieran y deja eso lo de Azteca que lo que tenían era nomás Tijuana Instagram es global global sí puede ver a alguien que esté en Japón que es un mexicano que trabaja en Japón que le va a los cholos este vato habla de los cholos y me interesa y tienes un seguidor en Japón o sea el rudo vive en Coachella ese vato o sea no está aquí otra lomita tampoco no 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 exacto o sea y desde allá lo que ha logrado o sea lo que ha hecho cómo ha crecido o sea entonces con esta herramienta con todo esto pues lo puedes hacer de donde quieras ¿no? pero eso sí o sea el rudo es muy constante ¿no? es constante en en su trabajo en lo que hace o sea es constante en esto también es tienes que innovar o estar pensando en ideas ¿no? también es muy creativo tienes que ser muy creativo en esto y estar pensando en cosas o qué hacer diferente a los demás ¿no? volvemos a la misma o sea no caer en lo mismo de todo porque luego ya está hay páginas reconocidas que ponen cada cosa que dices no mames o sea sí algo que hemos hablado entre nosotros es hasta ahorita hasta ahorita por también la pandemia no nomás estamos en competencia con con otros en Instagram estamos en competencia con ESPN con que ellos le pueden hey necesitamos a alguien para un live ah pues márcale a no sé al Kun Agüero ok pues rápido en breve pues al Kun Agüero pues ahí está o sea y nosotros estamos empezando o sea no tenemos eso de que ah pues vamos a hablarle a este vato ah pues sale pues pero igual es dándole una razón a la gente para para sintonizar o sea y es y es algo que pues estamos trabajando y pues ojalá que nos está saliendo poquito mi mamá todavía está escuchando voy a con eso voy a con eso pero sí sí es te digo yo creo que la clave es ser ser constante ser constante y para que para ir agarrando o ir haciendo ese ruido ¿no? que no nada más hacer uno y aquí o sea que el ruido que generes ahí quede ¿no? o sea que cuando estén viendo que en el search salgan post tuyo post tuyo de hace tres días cuatro días dos tres horas ¿me entiendes? o sea pum 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 constante y tampoco tampoco tienes que por eso te digo o sea con uno al día dos al día cuatro al día bueno ya depende ¿no? tú vas a ir conociendo tú sabes lo que vas dando puedes hacer los posts que quieras y te puede ir muy bien ¿no? o sea pero con que seas constante oye Santiago y me imagino que tienes una meta con el proyecto que está haciendo con Rudo ¿cuál sería la meta que tienes en mente para el futuro? mi meta sería que que una una digamos una empresa este me patrocinara por o sea de cuenta lo mismo que hago pero no sé para un mundial ¿me entiendes? una no sé un Coca-Cola ¿no? o sea una empresa así grande una empresa así grande que tenga los recursos de si pum te vas este esto todo o sea y pues en sí sería pues haces todo con un celular ¿no? o sea no tampoco es como que la empresa tiene que invertir tanto ¿no? y desde un celular puedes generar un ruido impresionante entonces mi meta es esa que que alguna empresa algún día me pueda digamos contratar o patrocinar para ir a eventos ¿no? Champions Mundial todo ese tipo de cosas el sueño casi vamos en la misma porque pues nosotros nuestro sueño de este proyecto de este podcast es poder ir a la copa mundial del 2016 a la de acá pero con credenciales de imprensa o sea esa es la meta esa es la meta y pues la verdad nos está yendo bien aquí antes de la pandemia empezamos en un mes el Estiloio los Soccer 1904 y pues ahí ya estamos coleccionando ya coleccionando mis press passes y ya estamos cambiándole un poquito más a inglés how about we do this ok hi Santiago how are you hello how are you Tony nice to meet you nice to meet you man let's talk about the region we've been talking about it but let's talk about a little bit San Diego Loyal man how are you enjoying watching your team because we just talked about it in Spanish your team San Diego Loyal this project that started with Landon Donovan as somebody who has experience covering Mexican soccer and soccer and being a fan of it how do you think it's going so far I think it's going great I've been just to the first game so I just can talk about the first game you know not all the games because with the whole COVID have you guys been there or no yeah I've 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 been to Tony gets to go I've been to every game oh so so media is going to some games then yes I thought it was like no media at all a couple of media they only let one of us just 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 the high rollers then I mean I wouldn't say I'm a high roller I mean they say we're too good to both us to both go so they're letting some of us in and no it's I'll see you there if you want to how are you enjoying it as a fan have you seen any of the games on ESPN I've seen no 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 because I can't see them in ESPN here in Mexico there's no way I can watch them so I just see what I can see in 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 the Instagram page you're not missing much man to be honest yeah really not action wise it's fun it's good the project's happening yeah but they're losing they're losing they haven't really won being part of the community is great but when it comes to the actual game to the actual soccer it's not the most attractive style per se and I mean the definition is not there I mean they're not scoring many goals it's not as exciting but again they've only played nine games together and it's a process it's not the best scenario to start a soccer team with the whole pandemic we're running out of time but yeah I mean you're not missing much honestly yeah yeah I know and how's how's the whole like the new thing the new thing that's going about in the sports arena area so they're trying to there's two different projects that they're trying to do one of the projects includes a stadium for San Diego Loyal that'll be 10,000 little small thing 15 thousand sorry and so that'll include a brand new arena some you know little this is going to be like in the parking lot or like in the or like no they're not going to do it in the sports arena right the sports arena is going to be there the sports arena is going to get remodeled and it's going to be more of a e-sports venue but the soccer stadium is going to be what the sports arena is right now in where the parking lot would be oh in the parking stadium yeah okay okay brand new stadium and with some modular facilities and so that would be home base because right now they're practicing over in the Olympic training center and so I would think that they would have practice facilities there I mean if not the Olympic training center works perfectly it's a beautiful facility it's the one in Chula Vista yeah it's it's beautiful I was gonna I I am I am my kid was gonna have some like a camp there of the Real Madrid okay in this July and they canceled it because of fucking COVID yeah but it's gonna it was gonna be inside I've never been inside I was I was once gonna went there but I tried to enter because when the Mexican national team was like training inside and I like try like yeah I just want to take the tour because I think you can take a tour like for like $20 or something I don't know like you can take a tour and I was gonna say that I just want to take the tour but it told me no 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 we got here right now so there's no way yeah but I've heard it's beautiful and I've seen pictures and it's gorgeous it's a nice facility it's a worldwide facility definitely like super athletes go there I've gotten to ride a bike there in the BMX but do you think I wanted to ask about San Diego Loyal one quick little question last question do you think there's Cholos fans here in San Diego obviously they've been here for a while do you think that it's possible for San Diego Loyal to do the same with fans and TJ or I mean specifically TJ and how are they going to get that done I think the same way as people like to go to San Diego you know like people like to well when the Chargers used to be here but like go to watch the San Diego go to watch the Padres or the I don't know I think the whole experience is different and the whole going to the stadium the whole experience in the stadium is different so I think like the same way people like to go watch the Padres they will go and watch the Loyal you know I can I can I mean I don't know right now in the USL but like in the future in the MLS definitely I think people are going to go there I agree up there and watch the games because I mean it's an MLS franchise you know it's a big thing now MLS so I mean they're not in the same league so you know it's not like they can have like this rivalry or something because it's different cities different country they're not competing like in the same league or in the same tournament I think that's a good point that you brought up just like when Cholos was in Liga del Ascenso fighting to go to the actual professional Mexican league there was not a lot of fans here in San Diego of Cholos there was a lot of more local people in TJ and once they actually made it and let alone won their first tournament in the Mexican league that's when everything blew up for Cholos here in San Diego so I agree there I think if Esley Loyal managed to somehow get a ticket into the MLS I feel like that would be the way to blow up not just here in San Diego but in TJ as well yeah it's there's a lot of there's a lot of people here in TJ like me that we were born in San Diego but live here so I mean I think people would also love the Loyal if they're in the MLS one last question before I let you go though how did you open your heart to Landon Donovan I think yeah it's a Mexican killer bro like yeah I know I know bro yeah but but I think that it's it's that kind of player that I I like the way like his personality you know like I like that that kind of player like I don't know it's like it's like Cuauhtémoc Blanco in Mexico it was a player that that knows how to how was the how to play the game not only inside the pitch but outside so so it was it was it was easy to tell you the truth it was easy because I remember when he well I always liked the Galaxy so maybe maybe that's why I always like like Donovan too but I remember when he came to Mexico no 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 before he came to Mexico he made a commercial a trailer or something about I don't know something saying I don't know if the Dos Acero or I don't remember what was it but it was funny so it was you know that kind of player that you like and I remember it was also he was also in the orbit of Club America for yeah no no like I remember that for in a time it was it was it was it was it was a rumor yeah it was a rumor that Landon Donovan could go to Club America because of the almost same personality of club you know so I think he would have a great season with America but then he he like two years after he went to León yeah so he was he was older so nah no like four years later yeah he was yeah he was old yeah because he retired and then retired and then went to León and then retired again so yeah in León we couldn't like see that that Donovan oh yeah see yeah it was already retirement home retirement home Donovan Donovan but yeah I'm just gonna say your English is wonderful I don't know you know I don't I don't I don't like it at all that's why I like to practice a little better than mine it is it actually is for longer but definitely we'll go ahead and have you stick around after we cut the music and everything just to wrap it all up Anton we're gonna go ahead and irá que rápido es un don eso que se puede hacer gracias que se puede hacer poquito quebrado lo que sea pero se puede entender Santi muchas gracias si le puedes decir a todos donde te pueden encontrar si no gracias primero gracias a ustedes por la invitación tuvo toda madre este me quedé con ganas de hablar aquí estamos cuando tú gustes ya que se acerque el clásico a ver si hacemos otro pero si te digo en podría estar buena algo ahí cuidado porque la siempre vuela en instagram en instagram arroba 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 SantiAnton con z instagram arroba SantiAnton bueno en facebook en facebook también aunque la gente de facebook no no es tan tan como que no o por lo menos la gente que me sigue en facebook no hay tanta respuesta hay más respuesta en instagram trato de subir o por lo menos le pongo para que también se suba en facebook pero donde más activo estoy es en instagram arroba SantiAnton con z ahí estamos Santi muchísimas gracias y pues aquí estamos para ustedes para ti para rudo cuando gustes aquí es tu casa ojalá que te podemos tener aquí en persona muy pronto y pues estamos para el clásico donde están ustedes ahorita en chula vista aquí en corto ahí estamos thank you Santi y vamos cut right